Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos el vídeo de las últimas lecturas, esta review mensual que os hago, el wrap up. En este caso me voy a sentar aquí a charlar sobre los libros que me he leído el mes de marzo, así que vamos a empezar. Por si no lo sabíais, tengo un perfil en Goodreads que es donde pues tengo el challenge de lectura del 2018 y donde voy actualizando los libros que me voy leyendo sobre la marcha. Estoy muy viciada de esta aplicación porque además sigo gente y autores que me gustan y voy descubriendo cada día pues libros diferentes y es como que mi lista de libros por leer va en aumento. Tengo de hecho aquí la lista de libros que me quiero leer, rollo la más actualizada porque ya os digo que voy buscando y los voy añadiendo todos aquí y es una locura. Ahora mismo llevo 12 libros de 40 que son los que me he planteado leer este año, así que no voy mal, bien bien. Aunque tengo que deciros que marzo no ha sido el mejor mes para la lectura. Este mes he descansado un poco y la verdad es que me he viciado más a ver pelis y series que ya veréis en el vídeo de favoritos que os comento unas cuantas, pero igualmente he leído mucho así que no me enrollo más y vamos a empezar. Este mes me ha pasado algo que no suele pasarme muy a monedo y es que he empezado muchos libros pero que me está costando continuarlos. Luego cuando os los enseñe os los seguiré comentando. Pero voy a empezar comentándoos tres novelas románticas que me he leído en el ebook. Una de ellas es esta, es Cariño cuando te odio de Sally Thorne y me ha encantado. No pude soltar el libro y me estaba tronchando. La dinámica de la historia y cómo está explicado y tal me recuerda mucho a las novelas de Sophie Kinskella así que seguramente voy a buscar alguna más de esta autora porque me ha gustado mucho. La historia trata sobre Lucy y sobre Josh que son dos rollo, creo que eran asistentes de los directivos de una editorial que trabajan juntos pero se odian a muerte y tienen un rollo muy raro en la oficina, se están peleando cada dos por tres, se enganchan, tienen como juegos que se chinchan. Bueno, no sé. Y bueno, ves la historia de cómo se va en la oficina y cómo va desarrollándose la historia que es lo que mola. Y la verdad es que lo que me encantó mucho de esta historia fueron los dos personajes que creo que están súper bien hechos y me troncho. En serio, son muy cookies también pero me he reído muchísimo con esta historia. Os la recomiendo mucho si os gustan estas novelas así más ligeritas que a mí la verdad es que me ha ido súper bien leérmelas pues para despejar un poco la cabeza de trono de cristal aunque luego os comentaré que voy ya por el quinto. Otra novela romántica que me he leído aquí en el ebook es Amor con fecha de entrega de Silvia García Ruiz que si os digo la verdad creo que en lo que llevo de año, en lo que llevo de libros leídos es quizás el que menos me ha gustado. No ha sido súper súper horrible aunque creo que le he puesto un 2 sobre 5 en Goodreads pero bueno me la leí entera porque quería saber cómo acababa. La historia trata sobre Samantha que es una chica que bueno aspira a ser escritora que tiene su manuscrito, trabaja en su libro y le encanta el mundo de la literatura. Tiene una autora favorita que es Miss Dorothy que es sobre la que gira un poco toda la historia. Entonces ella bueno quiere ser escritora pero mientras tanto pues es mecánica en el taller de su padre. Hay un día que se cruza con una editora y esta editora pues le pide un trabajo que es ayudar a Miss Dorothy a terminar su último libro y bueno la mandan a Escocia que ella vive en Nueva York y bueno la meten en un avión la manda a Escocia y ella tendrá que apañarse para poder ayudar a esta autora. Me ha gustado mucho sobre todo las relaciones que monta entre los personajes y bueno que tiene un toque de humor bastante divertido así que es muy recomendable también si queréis así una lectura divertida, fresca. La siguiente novela que me he leído ha sido Nadie como tú que también es una novela romántica es de J.A. Redmersky que bueno hay segunda parte y ya la estoy buscando porque tengo muchas ganas de leerla y creo que tiene tercera parte. Vale, esta historia es un poco curiosa, no sabía muy bien cómo cogerla al principio porque al principio me pareció demasiado juvenil. La historia trata sobre Cameron que es una chica pues una chica adolescente que no sé si tiene 17 creo cuando empieza la historia y bueno veis un poco la relación de ella con su mejor amiga Natalie y sus otros amigos no sé qué, un rollo raro, su anterior novio se murió, bueno es como el mix el empezar de la novela no me gustó nada, de hecho pensé en plan voy a pasar de leerme este libro pero luego al final bueno seguí leyendo un poco más y menos mal que seguí leyendo un poco más porque luego aparecen nuevos personajes, ella se va de casa, coge un autobús y se larga y la verdad es que el resto de la historia aunque hay veces que también no me acaba de cuadrar algunas cosas me gustó mucho, la relación de los personajes también ya veréis que hay una historia de amor bastante diferente bastante... pero bueno está bastante bien y la verdad es que me gustó y me enganché al final, me enganché así que ya estoy buscando la segunda y la tercera parte cuando salga para leérmelas el último libro romántico que me he leído este mes como podéis ver cuando me da por novelas románticas me da por novelas románticas es de mi autora favorita que es Sophie Quincella y me he leído Remember Me que es... te acuerdas de mí, creo que es en castellano la historia trata sobre Lexi que es una chica que bueno tiene como 25 años está trabajando en la sección de marketing de una empresa, tiene un grupito de amigas, sale de fiesta bueno no tiene en aquello la super vida pero está bien como está, está contenta con su vida, con su piso, etc. entonces una noche que salen de fiesta se cae por unas escaleras y luego se despiertan a un hospital entonces sufre de amnesia, o sea no se acuerda de los tres últimos años de su vida cuando ella se despierta de hecho se despierta tres años antes de todo lo que ella recuerda entonces tiene como un vacío en la cabeza de tres años, no recuerda qué ha pasado entonces cuando se despierta resulta que está casada que es una mujer de negocios que lo flipas, o sea es como que tiene la vida soñada viene una super casa con su super marido, es como todo raro pero ella siente que pasa algo extraño y bueno a lo largo de la historia vas descubriendo por qué ha acabado siendo así, o sea qué es lo que ha ido ocurriendo durante estos tres años y diferentes giros que tiene la historia y tal para variar es un libro que cogí y me leí super rápido porque es que me encanta como escribe esta chica y las historias y los personajes que crea, las tramas son super divertidas y son muy rápidas de leer así que me ha gustado mucho dos libros que me he leído que no son de temática romántica me he leído Percy Jackson y el ladrón del rayo es una saga que tengo pendiente desde hace mucho tiempo las pelis no son aquello que digas super hiper mega estupendas pero son pelis de estas charlas que a mí me encanta ver y que todo el mundo de la mitología griega y demás me encanta entonces sí que es verdad que es un libro que está bastante más enfocado a un público más juvenil pero bueno luego me enganché y ya no pude soltarlo y la verdad es que me ha gustado mucho ya tengo varios de Rick Riordan para leerme porque la verdad es que me ha gustado mucho el hecho como incorpora todo el tema de la mitología como lo adapta a la era moderna y tal y me gustó mucho, fue un libro así rollo de aventuras, diferente de leer y que por cambiar un poco de tanta novela romántica pues me vino bien el último libro que me he terminado este mes que voy a enseñaros es este que es de Paul Arden es un libro bastante diferente, se llama It's not how good you are, it's how good you want to be no es lo bueno que seas sino lo bueno que quieras ser no lo sé, os dejaré enlaces abajo en la cajita de información es un libro diferente y por qué digo que es un libro diferente es básicamente porque el diseño que tienes es bastante curioso combina muchas imágenes, las tipografías son muy grandes la letra es enorme, o sea es que realmente te lo lees muy muy rápido de hecho creo que me lo leí antes de irme a dormir en un día sí que es verdad que la temática está muy enfocada a todo el tema del mundo de la publicidad y demás pero sacas consejos y motivación variopinta a más no poder, no sé, yo creo que aunque no estés en el mundillo de la publicidad es un libro que es diferente de leer que es este que me cargó las pilas la verdad y me gustó porque me dio diferentes ideas y diferentes puntos de vista en diferentes cosas así que mira, por varia es un libro muy muy rápido de leer y que no está mal ahora bien, eso no es todo, no hemos terminado no, 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 me queda comentaros unos cuantos libros que son los que os he dicho al principio que me he empezado pero que no he terminado, que seguramente pues terminaré por lo tanto no os voy a explicar mucho de qué van pero ya os los iré incluyendo pues a medida que me los vaya leyendo la verdad es que estos libros, bueno, me los he empezado todos este mes pero entre que los he ido combinando, me he estado leyendo otras historias y que esta última semana, casi dos últimas semanas, no he leído casi nada se me ha quedado todo bastante así como rollo en el aire vamos a empezar por el más obvio Trono de Cristal, la quinta entrega, Imperio de Tormentas de Sara J. Mas obviamente estoy viciada, me encanta pero me está costando leérmelo mucho, mucho básicamente porque no quiero que se acabe porque sé que me va a dejar muy mal al final, entonces me va a dar mucha rabia entonces me lo estoy dosificando mucho voluntariamente no es que me cueste ponerme a leer, no, no, no intento no leerlo antes de dormir porque es un libro que me engancha demasiado y que me pone demasiado nerviosa, entonces pues se me quita el sueño y no es bueno eso para mí, que sufro de insomnio entonces me lo intento leer rollo por las tardes algún descanso que hago del estudio, del trabajo o cuando voy en el tren o cualquier cosa pero la verdad es que me lo estoy dosificando mucho porque no quiero que se acabe otro libro que me estoy terminando ya casi es The Ocean at the End of the Lane de Neil Gaiman la verdad es que este es un tipo de fantasía diferente en el cual no creo que había leído nada parecido pero la verdad es que me está gustando mucho es una visión diferente sobre los recuerdos de la infancia y demás también me tiene bastante enganchada lo único que igual que Trono de Cristal no me lo puedo leer antes de ir a dormir porque me despeja demasiado entonces es un libro que me reservo pues eso para las tardes y tal no me queda mucho, seguramente me lo acabaré ya esta semana pero bueno, es otro que poco a poco me he ido leyendo este mes pero que aún no me he terminado libro que hace muy poquito que me he empezado pero que también quería pues cambiar un poco de temáticas y ponerme más en el modo de motivación o libros más didácticos es este que es Grif de Angela Duckworth no sabría muy bien deciros aún si me va a gustar o no me va a gustar porque el principio del libro es bastante denso no me esperaba yo que fuera tan como rollo enfocado a la psicología, científico no sé, es un poco raro es un libro que básicamente lo que te propone es pues eso, descubrir la llave para el éxito dónde reside pues eso de la gente que triunfa etcétera, es como un insight a todos estos temas me parece interesante pero ya os digo me he leído muy poquito, he puesto solo o sea que este es otro que seguramente tendréis como review el mes que viene el último libro que voy a enseñaros es el último libro que de hecho me he comprado que me lo he acabado comprando porque el ebook valía casi lo mismo que la copia en físico así que al final me decidí a pedírmelo en papel pero no es Zero Waste Home es un libro que me está pareciendo súper súper interesante como sabéis este tema me tiene loca últimamente estoy investigando voy por la mitad del libro la verdad es que me está encantando estoy ahora intentando ir incorporando cosas a mi rutina etcétera pero aún estoy muy verde con este tema por lo tanto más adelante cuando me haya leído el libro y haya hecho más investigación y haya probado cosas yo aquí en casa y yo misma prepararé una serie de vídeos quizás más de cada verano cuando esté más tranquila y pueda centrarme más pero rollo do it yourself y un montón de cosas que voy a sacar de aquí va a ser increíble porque es que realmente me está dando una perspectiva muy diferente y que me está ayudando a cambiar muchas cosas en mi vida y la verdad es que me está gustando mucho y creo que os puede gustar a vosotros también así que ya os lo enseñaré si estáis interesados en compraros el libro es Zero Waste Home de Bea Johnson y nada más eso sería todo por el vídeo de hoy dejadme abajo en comentarios sugerencias de libros que aunque mi lista de pendientes por leer sea eterna me da igual yo sabéis que voy poniendo libros y ya me los iré leyendo tú no importa así que no dudéis en dejarme abajo recomendaciones de libros cuáles han sido esos libros que empezáis a leer y no podéis soltar el libro rollo aquello que estás todo el rato pensando en leer, en leer, en leer dejándolos abajo que yo también quiero leérmelos y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós!